Hola, hoy nos hemos reunido en la agrupación para discutir el programa para estas elecciones europeas y coincidimos todos en que nos parece muy grave que en ningún debate se hable sobre la deuda. La deuda que es una hipoteca para nuestro país, Merkel impuso la reforma constitucional precisamente para que los banqueros alemanes cobrasen antes que un pensionista y sin embargo ningún debate político ni ninguna fuerza política quiere ahora hablar de la deuda. Nosotros proponemos dos medidas, proponemos que haya una auditoría, una auditoría independiente y ciudadana con el objetivo de determinar qué parte de la deuda es ilegítima, pero proponemos también una moratoria en el pago de la deuda. Es decir, no pagarla mientras la economía no crezca por encima del 3% o el paro no se reduzca por debajo del 7%. Y creo que estos son dos compromisos que hacen de Recortes Cero Los Verdes una alternativa para defender la redistribución de la riqueza en Europa. Yo os llamo a que el 26 de mayo vayáis a votar, que votéis en conciencia y que votéis Recortes Cero Los Verdes para que esta alternativa se haga más fuerte.